Soy directora de la recientemente conformada Secundaria 10. Nosotros tenemos una particularidad de primero a tercer año, tenemos jornada extendida, esto quiere decir que el horario es de 7 a 14 horas con doble carga de educación física, artística e inglés. Y en el ciclo superior tenemos la orientación comunicación, que funciona de 7 a 12 y media como cualquier secundaria superior. Está ubicada en Saez Peña 1745 y los esperamos a partir del lunes para la inscripción, vengan que los vamos a cobijar. Soy directora de la Escuela de Educación Media número 6, que es un bachillerato para adultos que funciona en el edificio de la Escuela 35, Gobernador Yrigoyen 1098. Tiene dos orientaciones, bachiller en gestión y administración y en ciencias sociales. Y a partir del año que viene, el ciclo electivo 2013, vamos a tener una nueva oferta educativa que es una secundaria básica para funcionar en turno vespertino, en el horario de 18 a 22.30, respondiendo un poco a la propuesta del nuevo barrio donde la escuela tuvo que insertarse durante el 2012 y querían para esa edad, para adolescentes que tienen realidades difíciles y trabajan. Así que le avisamos al barrio que tenemos la oferta que tanto pidieron y vamos a estar inscribiendo desde las 19.30 a las 24 a partir del lunes que viene. Yo soy vicedirectora de la Escuela Secundaria Técnica número 1. Bueno, nuestra escuela está conformada por siete años de duración, tres años en el ciclo básico, como una de las demás secundarias, y a partir del cuarto año pueden elegir la orientación electromecánica o construcciones de cuatro años de duración. Si eligen electromecánica, el título con el cual los habilitará es técnico en electromecánica. Si eligen construcciones, maestro mayor de obras terminados del séptimo año. También contamos con una residencia estudiantil para todos aquellos alumnos de zona rural o de ciudades aledañas que quieran estudiar en nuestra institución. La inscripción está abierta a partir del 17 de diciembre. El horario es de 7 de la mañana a 18 horas y nuestra dirección es Carmen Granada, 1153. Estoy en representación de la Escuela de Educación Secundaria número 7, que tiene su sede en 30 de agosto. Es una escuela secundaria de 6 años que funciona el turno mañana con una orientación en ciencias sociales. También funciona un anexo número 2070 en la localidad de Jiro Díaz con una orientación en ciencias naturales. Los esperamos a quienes quieran visitarnos a partir del día lunes, como todos los demás, que comienza la inscripción.